Dios te bendiga y gracias por tu pregunta. Voy a tratar de ser bien cortita. Sé que hay muchas personas que no van a pensar como yo. Hay muchas personas que piensan que la mujer no puede tocar el chofar, que la mujer no puede usar el talí, que la mujer no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y cada cual, la palabra es una, no es de interpretación privada. Y yo creo en que Jesús vino a la tierra, se tabernaculizó, cargó con todos nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Y ese sacrificio fue suficiente. Como lo establece la palabra, un sacrificio para siempre. Entonces, la ley fue dada 430 años después, está en Gálatas 3, 17, 430 años después del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros decimos que somos linaje de Abraham o linaje de Moisés. Nosotros somos hijos de Agar o hijos de Sara. Somos hijos del esclavo o de la libre. Hay muchas cosas que fueron necesarias, como dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. El punto era llevarnos a Cristo. El punto de la fiesta, de los kairos, de Dios, lo moed, es revelarnos los tiempos, las sazones, pero todo habla de Cristo. El tabernáculo es Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de Yeshua. Las fiestas que faltan de Yeshua. Las fiestas que faltan de cumplirse, revelan, hablan de Yeshua. Todo es por él y para él. Ya él murió, resucitó. Hay personas que quieren que se reconstruya el tercer templo y volver a hacer sacrificio. Bueno, me perdonan con todo respeto, pero el sacrificio de Jesús, dice la palabra que fue una vez y para siempre, que es suficiente. No tenemos que hacer más sacrificio. No es por obras. No es por obras. No hay algo que nosotros podemos hacer para nosotros mismos salvarnos. Quien nos justifica es Cristo. Entonces, dice la palabra que yo estoy revestida. Mira lo que dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo estoy revestida de Cristo. Cuando yo voy al Padre, el Padre no me ve a mí. El Padre ve a su Hijo, al que murió por mis pecados. El que está a la diestra del Padre intercediendo por mí es Jesús. Está escrito. Yo no necesito atarme nuevamente al hallo que fue establecido para llevarme a Cristo. Porque ya Cristo me alcanzó, ya me salió al encuentro, me rescató del lodo cenagoso donde yo me encontraba. Me sacó de tinieblas a su luz admirable. Yo no necesito volver a cumplir cosas que se establecieron para revelar a Jesús. Dice el capítulo 5 de Gálatas, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice el versículo 28 del capítulo 3 de Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham. Entonces, si yo soy libre en Cristo Jesús, si yo he recibido la comisión de llevar el evangelio, de predicar las buenas nuevas, estamos en la gracia. Estamos en un periodo de gracia para con libertad anunciar el evangelio a otros porque le estamos poniendo hallo, limitación y encerrando a las personas de esta manera. Mira lo que dice Hebreos 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, escúchame bien. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Contéstame la pregunta. Contéstame la pregunta. Que está en Hebreos 7, 11. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Pues mira que dice. Porque cambiado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Dios mío, yo estoy que salgo corriendo. De la cual nadie, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De la cual nada, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Para lo que me están sacando, que tiene que ser del linaje levítico. Ahora, contéstame esta pregunta. Y mira lo que dice. El versículo 18. Lo puedes leer. Esto lo puedes estudiar completito, pero mira lo que dice el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué queremos aferrarnos a algo que no era perfecto y era ineficaz? Dice versículo 22. Por tanto, me encantan los peros, los por tanto, entonces. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En ese yo estoy. En el que me hace perfecta en Cristo Jesús. Y él hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Porque dice que aún más manifiesto si es semejanza. Si a semejanza de Mekirce, se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Por qué insistimos en esto? Así que yo no voy a seguir porque hay muchísimos. Pero mira. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, yo soy perfecta en Cristo. No estoy bajo el hallo. Todo es sombra de nuestro Señor Jesús. Aférrese a la libertad que ha recibido por el sacrificio de Jesucristo. Sople su chofar. Anuncie su regreso. Anuncie al pueblo que hay que arrepentirse todos los días. Vamos ante el Padre. Tenemos acceso gracias a que Jesús rompió ese velo. Tenemos acceso directo. Y todos los días nos presentamos y decimos Señor perdóname. Quiero seguir santificándome para ti. Separándome. Para tu gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.